Estamos en el estado urgente, un aumento de boleto, fíjate que va a ser dos años que no tenemos aumento de boleto. Los insumos suben, suben el combustible, suben los sueldos. Estamos medio complicados todas las empresas colectivas en Concordia. Esperemos que la semana que viene nos den el aumento de boleto, que no estamos conformes con el aumento de boleto, pero bueno, es una ayuda más para nosotros, ¿no es cierto? Y hoy en realidad tiene que estar 70 pesos el boleto, en realidad. Tendría que estar más caro. Los costos de nosotros te dan 120 pesos. De toda la empresa un costo de 120 pesos, pero no podemos salir a matar a la gente, ¿no es cierto? No nos olvidemos que el boleto estaba a un precio de un litro de gasoil. El litro de gasoil está casi 80 pesos, nosotros estamos en 30 todavía, ¿me entendés? Estamos muy, muy complicados. Más allá que el gobierno nos ayude, pero los costos nos dan para pagar los insumos, los sueldos, leyes sociales. Hay muchas cosas que pagar, ¿viste? Comprar, tenemos que comprar una cubierta a 70 mil pesos que es imposible comprarla y encima no hay. No hay porque uno puede juntar la plata y decir, bueno, compro nunca sea dos cubiertas, pero no hay, no hay. Directamente no te vende porque no hay. Sí, sí, nos estamos endeudando, lamentablemente, yo hasta ahora no he pedido crédito, no quiero pedir tampoco, porque prefiero otra cosa antes de pedir crédito, porque lo peor que hay para mí, ya tuve una experiencia media fea, entonces no quiero tener problemas. Pero estamos complicados en el tema de combustible, insumos que están caros, insumos que no entregan, que no hay. Hay muchas cosas en la dificultad de las empresas que estamos muy complicados. ¿Qué es lo que va a pasar el jueves? Estaba previsto que se trate este jueves, pero algunos inconvenientes no lo estarían permitiendo. Y mirá, este jueves iba a tocar el tema del aumento del boleto, pero hay concejales que están con COVID y tendremos que esperar la semana que viene. La verdad que a nosotros nos urge que nos den el aumento urgente, ¿no es cierto? Encima que nos van a dar 40 pesos lo que se está hablando y bueno, peor es nada, ¿no es cierto? Esperemos que para julio supuestamente nos van a dar otro aumento, esperemos que sea así la cosa. Lamentablemente el subsidio ya viene lo que viene, ya dijo el gobierno nacional que no hay aumento de subsidio para todos. Bueno, local es imposible que te den un subsidio porque están supuestamente tan peor que nosotros. Así que estamos susistiendo y tratando de poder sobrevivir y pagarlo todas las deudas. Mirá, estamos pidiendo cubierta y los proveedores no entregan porque dicen que las fábricas no les entregan. Conseguís cubierta sin papel y sin nada, es muy complicado comprar eso, yo no lo compro porque no sabemos ni qué cubierta es. No tienen boleta, no tienen boleta y esa historia es complicada. Solo eso es una cuestión de seguridad hacia la gente. No, no, obviamente, ¿viste? No podemos comprar una cubierta que salga de 19 y sale de acá y revienta, ¿me entiendes? Es muy complicado ese tema de cubierta porque o compramos cubierta buena o no compramos nada. Yo de mi parte, ¿no es cierto? Quizás otra empresa lo compra, ¿no es cierto? Pero no hay, lamentablemente, no hay entrega ni con plata ni financiada ni nada. Así que, bueno, esperemos a ver si las autoridades movilizan un poco ese tema de cubierta con los que venden porque si no vamos a estar re complicados. Vamos a parar los colectivos por falta de cubierta. Por otra cosa no vamos a poder parar. Vamos a parar los colectivos.